Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chavales, esto, ya sé que no estáis viendo el counter, estáis viendo la miniatura Y es que quería explicar una cosa antes que empiece el vídeo Porque lo quería explicar en el vídeo, pero he terminado el vídeo y se me ha olvidado He vuelto a recordar el tema y se me ha olvidado comentarlo, ¿vale? Y es sobre los directos, mañana, esto lo estáis viendo el viernes, ¿vale? El vídeo este de la CZ, que lo estoy grabando el mismo día por la mañana Entonces, mañana, sábado o domingo vais a tener directos de Clash Royale, ¿vale? De counter, todavía no lo puedo hacer, me voy a comprar una nueva gráfica Ya que el counter, al meter nuevas actualizaciones y esas cosillas Han bajado bastante los FPS y ahora va un poquito más petado de FPS Entonces me va un poco menos de FPS y me tengo que comprar una nueva gráfica Que la mía ya está un poco anticuada Entonces, los directos de counter tendrán que esperar un par de semanas más Y mañana o el domingo tendréis Clash Royale, ¿vale? El directo será a partir de las 4, a partir de 4 a 6, ¿vale? Empezará a lo mejor a las 4, 4 y media o 5, ¿vale? Como muy tarde Y ya está, era eso Si tienes mucho apoyo, pues seguiremos haciendo directos de Clash Royale Y no subiré vídeos de Clash Royale porque hay menos interactuación y esas cosas Y me gustaría más jugar Clash Royale en directo Si os mola, si hay gente, si hay participación y esas cosillas Pues la mayoría de los vídeos de Clash Royale será en directo, ¿vale? Así que nada más, era eso Era para anunciaros esto Y ahora ya os dejo con el vídeo Así que voy a quitar la miniatura Y os dejo con el vídeo que voy a volver a presentar Pero bueno, no pasa nada Yo soy Legend del Futuro No pasa nada, ¿vale? Así que nada más, os espero mañana por el canal Mañana o pasado, ¿vale? Como digo, no lo sé No sé cuándo tendré el tiempo No sé si mañana tendré libre, si no, ¿vale? Nada más Está pendiente Por Twitter siempre lo digo Así que abajo en la descripción siempre está el Twitter Y nada más Lo dicho Adiós Y hasta mañana Os dejo con el vídeo Así que dentro vídeo Muy buenas chavales Y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chavales Como habéis visto en el título Hoy toca La CZ Sí chavales No tengo nada de ganas de jugar con la CZ Y nunca he jugado con este arma Creo que llevo dos bajas Desde que empecé a jugar Llevo dos bajas con este arma Así que bueno Bueno Bueno, vale Venga Esto es la liada, tú Y querían que me hicieran 22 bajas con esto Puto Sanru Con esta puta mierda Encima es la primera partida del día La primera que estoy jugando Y no hay nadie, tío Aquí hay menos actividad Que Aquí hay un tío Creo que me ha mandado antes Venga, por suelo Aquí hay otro ¿Vendrá por apartamentos? No lo creo Sí, viene para acá ¡Uh! Le meto mucha Vale Creo que viene otro ¿Viene otro? No, no, no En corta, en corta ¡Uf! Se la lío ¡Ah! En cocina también, tío La había visto ahora Cocina y corta A ver Tengo uno detrás Tengo uno por aquí ¿No? Lo había escuchado Pues no Ha desaparecido Está en corta Y aquí detrás Joder, con AWP, tío Me he puesto de terror ¿Vale? La CZ la podéis coger De terror o de CT Pero me he puesto de terror Para evitar las AKs ¿Vale? Pues ya llevo bastante desventaja Con cualquier otra arma Para que encima haya AK En contra mía Entonces ya eso sería La liada parda Entonces por eso Me he puesto de terror Pero aquí viene un tío Creo ¿O no? ¿Dónde está? Está en cocina, ¿no? ¿Dónde está, tío? Joder, están ahí Yo no los veía, tío Madre mía Qué puto ciego Tenía a Dor A dos A dos Madre mía Muy bien, crack Quédate ahí Madre mía Qué asco Una Deagle ¿Pero qué haces ahí, tío? Madre mía Hasta los bots campean Increíble ¿Qué dicen? ¿Cuántas balas? Vale Lo bueno es que son bots Que a lo mejor Podré matar algo más Pero vaya A ver ¿Habrá alguien aquí? Mi experiencia me dice que sí Ahí está Se me lió Se me ha liado Se me ha liado, tío Es que es malísima Es que tampoco me El recoil Bueno, cuidado Porque te mueres Hay otro aquí Uf Creo que Es el enemigo Viene uno por conector Y otro por aquí Seguro Suprima, tío Qué pesado Encima no falla una bala Buah Están todos aquí, eh Se habrán tirado Todos para rata Sí No escucho ninguno Ahí en apartamento Así que Habrán cogido Y se habrán tirado Para ratas ¿Qué haces ahí, tío? Por favor No campees ¿Me vas a campear En un duelo por equipo? ¿En serio? Míralo Ahí está Muérete, hombre Campeando en el duelo Por equipo ¡Ojo! Cuidado Tengo uno detrás, eh Que lo sé Pero es que viene otro Por aquí Bueno, bueno, bueno No me lo creo Mierda, se van a cargar De medio ya Tío, ¿qué hacen ahí? ¿Pero qué haces? Madre mía, los bots, tú Encima te hacen El pre-falla de tu vida Todavía no lo había visto Y ya me había hecho el pre-falla No sé si tarda En sacar el arma Mira Puf La animación Es como un poco lenta, ¿no? Venga Eh La cosa es Hacerse 22 baja O hacerme 22 baja Que es lo que me dijo Sanru En el comentario Easy Vale Es un muerto, tío En serio No puedo matar a nadie Con esta puta mierda Viene uno detrás Y otro debajo, tío Venga, hombre Pero, tío Es que no mata, ¿eh? 94 en 4, tío Es que no me sale el recoil Entonces He apuntado por abajo Pero vaya Los bots Son mejores que Que las personas normales Ya os lo digo, chavales ¿Cuántas bajas llevamos? 13 Por favor, tío Qué timing de mierda Tengo, ¿eh? 13 Nos quedan 9 bajas Creo que me ha reaparecido Uno detrás Ahí está ¿Otro arriba? Pero, tío Si le he dado mocha, ¿no? No No, no Muérete Gracias Jode con los bots Y los prefalles de mierda Que hacen, tío ¿Nadie? Qué asco Qué asco, tío Muérete ya, hombre Que me estoy peleando Con un bot Sí, pero son mejores Que algunos de la partida Que hay aquí Ya os lo digo Vale Vamos a ver ¿Dónde está aquí la people? Mata a ese Compañero, mátalo Me voy, tío Pasa Le he dado mocha Le he dado mocha 90 en 1, tío Asistencia Vale ¿Te han cortado? A ver, compañero Lo han matado, compañero ¿Pero en serio? ¿En serio, tío? ¿Cuántas balas le he dado? ¿Una bala? No, no No será ese el daño, ¿no? Aquí no aparece el daño Vale ¿Dónde está, tío? Seguro que he entrado aquí Y justo ahora Están apareciendo detrás Por aquí va a venir uno ya Madre mía, tío Viene otro Venía otro Lo sabía ¿Pero qué, coño? ¿Qué haces? Madre mía los botios No, 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 no Me he confundido Vale, venga, va Continuamos ¿Aquí viene uno? ¡Ah! ¿Otra vez mocha, tío? ¿En serio? ¿99? No me lo creo Uf, creía que me lo quitaban a los dos, ¿eh? Y me iba a cagar en todo Cuidado, compañero Por ahí viene uno, ¿eh? Ya te lo digo Mira, 3, 2, 1 Pa, pa Pa, la que me ha pegado Hostia, 72 En 3, ¿eh? Ahí estamos Estoy increíble, ¿eh? Madre mía ¿Cuántas llevamos? 19 Me quedan 3 Nada más Me lo quita Perfecto Este no ha muerto, ¿no? Sí, sí, ha muerto también Se oye para, corta Está en corta Aquí No me mates, por favor Y, tío, y se va Venga, pues yo también me voy Estamos locos No, 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 no Vale Madre mía, KitKat Ahora te lo miras, eso, ¿eh? Tienes un problema, ¿eh? KitKat, de verdad, hijo Qué persona más rencorosa ¡Ojo! Se lo mango, ¿eh? Se lo he mangado Espérate, que aquí hay otro Vale, estamos dando vueltas como Dos subnormales Está por aquí Lo he escuchado ¿Dónde se ha ido? Lul Vaya mucho la han pegado, tú Está aquí, metido Tú, me estoy volviendo loquísimo, ¿eh? Estoy escuchando pasos Está ahí ¿Pero qué haces aquí, tío? Menos mal que eres así de malo, tío Hasta luego Tiro de cuerda huida, ¿eh? De verdad La cuerda huida siempre funciona bastante bien Vale No, no, no me lo quites, tío No me lo quites Que creo que me mataba, pero bueno Aquí vienen, tío 3, 2, 1, ya ¡Pum, pum, 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 pum! Oye, el tío que estaba aquí Vale ¿Cuántas bajanas hemos hecho? 22, 22 Chavales Proporción de 1 No voy a jugar otra vez con esta mierda de arma De verdad Me da igual 22, 22 Nada más Espero que os haya gustado El like favorito El kick a ese era malísimo Le he hecho unas cuantas Bastante curiosas Y nada más Lo dicho Espero que os haya gustado El like favorito Y la siguiente será con el autonub Que también me lo pedisteis Y así que nada más Y nos vemos en la próxima Adiós